Me parece que este individualismo brutal al que estábamos acostumbrados se acabó, se acabó, en serio. No fuimos solidarios, nos pisamos unos a los otros. Bueno, ahora estamos todos en una misma balanza, hay que equilibrar esa balanza. O sea, bienvenida a la crisis. ¿Usted fue de viaje? Sí, todo el tiempo. ¿Dónde estuviste? Últimamente. Sí. Albaño. Yo creo que la crisis no va a ser bien. Eso era, Albaño. Impresionante. Ahora, ¿a vos no te parece que la economía está al servicio de las personas, de todas las personas? Hay que apostar con creatividad en esta crisis. Apostar con creatividad. Sin aplastar a nadie, sin dejarse aplastar, sin joder a nadie. Y sobre todo, ¿sabes qué? Sin parar por ahí. Pero, ¿al mediterráneo? No, la arena. Tengo graves problemas con la arena. Te lo digo como empresaria que soy. A ver, por ejemplo, ¿qué opinan las chicas? ¿Qué opinan las chicas de esto? Se terminó el vino. No, no opinan nada, no se hacen mala sangre. Deriva las... Sí, ya voy. Deriva las cosas en los hombres, que ellos se comprometan, que ellos tengan las responsabilidades. ¿Mi problema saben cuál es? ¡Tú! ¡Roberto! ¡Sale! ¡Sale de ahí! Por eso vivo en que se acercan hoy. ¡Mi amor! ¡Vení! ¡Sofía! ¡Vení, mi amor! ¡Uy! ¡Pase lo que es eso, Roberto! ¡Uy, fuerte! ¡Uy, fuerte! ¿Quiere que lo denuncie? Fuiste vos. ¿Yo? Fuiste vos. Sí, porque si me hubiese dejado ahí esto, Roberto, no lo... ¡Para no! ¡Para no! ¿Cómo para no? ¿Por qué poner macita, señora? Además, ¿para qué hablas de política? ¿Qué te importa a vos eso? ¿Qué te pasa de pronto? Yo soy yo, soy yo. Hago de mí, no hablo de nadie. Soy yo. ¿Qué querés, que me convierta en una de esas chicas? ¿Por qué no? Durante dos horas, nada más dos horas. ¿Por qué no podés actuar? Porque no sé actuar. Vos sabés actuar. Vos actuaste durante meses lo de tu amante. Pero te hicieron lobotomía, vos. No tengo ninguna lobotomía a mí, ¿sabés? Ninguna lobotomía. ¿Sabés lo que te propongo? Llevarles el vino, pedirles la plata que necesitas, y esta noche se terminó. Se terminó. Y me quedo tranquila. Vale. Gracias, Sofía. Gracias. De nada. No, no, pero no laven, chicas, por favor, ¿eh? Mañana viene la empleada y lavar ella. No, te ayudamos, pero si no cuesta nada. Yo lavo y llevo a secar. Pero es que a mí no me gusta lavar. Ese es el tema. A mí me encanta. A mí la verdad que lo único que me gusta de la cocina es preparar tragos. Ah, y a nosotras tomarlos. ¿La verdad? Bueno, voy a preparar unos tragos. Interesante tu mujer, ¿eh? Son increíbles. Debe ser la independencia económica que te lleva todo ese... ese vuelo, esa autonomía. Independencia económica, ¿a qué te refieres? Por el hobby que tienes. Ah, por él. Sí, 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 ¿no? Pero no, está muy bien, ¿no? Le da independencia, sí, sí, sí. Gana mucha plata. Bueno, buena plata. Para las mujeres mucha plata, ¿eh? Tengo para la peluquería, manicura y un par de medias. No sabía que fumabas, Dalita. ¿Puedo? Pero sí, claro. En esta casa cada cual se intoxica como quiere. Está riquísimo. ¿Qué tiene? Tiene ron, tiene albahaca, tiene limón y tiene un secreto familiar. Yo nunca fumo delante de Alejandro. Es una costumbre que le dé mamá. Al hombre hay que hacerle sentir que tiene poder. La docilidad es una muy buena estrategia. Yo voy muerta, chicas, de verdad. Donde hay una cosa difícil, ahí voy yo, por ejemplo. ¿Qué estarán haciendo ahora? Midiéndoselas. Por ustedes, muchachos. Salud. Me va a matar. ¿Y cómo andás con ella? Yo estoy muy bien. En este momento, una gran compañera. Es su obligación. Bueno, además de toda esta cena preciosa que estuvo buenísima. ¿Qué precisás? Bueno, ¿cómo atacaste, eh? Ahora o nunca. Ellas están en la cocina. Están todo el tiempo pensando, José, ¿cómo vas a ser? José, ¿cómo vas a ser? José, ¿cómo vas a ser? Bueno, la situación es así. Yo pensé que una buena manera de ayudarme, si ustedes podían, digamos, como personas físicas o como sociedad a la que pertenecen, bueno, facilitarme o ayudarme de alguna manera que me saque un poco la suave del cuello, ¿no? Hablas de dinero. Bueno, sí. No hoy. Mañana. Pasado. Mañana. Bueno, pasado también, por eso. Lóxil, no puedo ser. Lo intento, lo intento, pero los veo a estos tres y me saco. Déjalos. Creen que dicen cosas importantes. Sí, es así. Son inseguros. Digo yo, de los tres, ¿quién la tendrá más grande? ¿Qué hiciste? ¿Qué? ¿Dije mal algo más? No. No sé, la verdad. Con este esquema que les presento tenemos una devolución del monto total. Como máximo 12 meses con un, digamos, interés del 4%. 8 meses, 3%. Ganan ustedes, ganan yo. Esta preocupación que tiene el hombre por el tamaño es una de las mayores causas de insatisfacción en la pareja. Eso es porque no nos creen. A ver, muchachos que entienden de una vez que a las mujeres no nos importa el tamaño. Pero dicen que se ponen obsesivas. ¿Qué es eso? Un poquito importa, chicas. Tampoco en la papa. Usted dice esto, ¿no? ¿Viable? El problema de estos tragos es que piden más salud. También leí que las personas que tienen bajo coeficiente intelectual si se las estimula visualmente bueno, les agarran unas ganas terribles y no pueden parar. Pobrecito, ches, si no pueden parar habría que encauzarlo porque si no se ponen violentos, ¿no? Claro, pueden llegar a forzar a alguien, ¿no? Digo... ¿Cómo está tu hermano? Con... con toda esta cuestión. ¿Eh? ¿Qué cuestión? ¿De qué cuestión me hablas? ¿Por qué me preguntás por mi hermano? No, ¿de dónde te pregunto? ¿Por qué me estás hablando de mi hermano? Porque... surgió, no sé. ¿Surgió? ¿Y vos dejaste de leer pavadas? ¿Por eso surgió? No, la verdad, Dalita, en serio que te lo estoy preguntando bien, tranquilízate. Decime, ¿por qué me estás preguntando por mi hermano? Mira, José el otro día me estuvo contando que habían tenido... José. ¿José? Sí. José, ¿vos le contaste a Sofía lo de mi hermano con la empleada? No, yo no conté... No, no, yo no conté nada. Pero es un asunto de familia, no era para que lo publique. Dalita, Dalita, yo no tuve malas intenciones, simplemente te pregunté con la mejor... ¿Qué pasó, Sofía? ¿Vas a hablar de los conflictos familiares? Yo le conté... Nada más que a Sofía le conté, nada más, yo le conté a Sofía, nada más. Los familiares quedan en familia. Bueno, yo mismo le conté a Sofía, es mi familia. Alejandro, Alejandro, te prohíbo que lo ayudes a este pollerudo. Si vos le llegas a dar plata, yo te aseguro que hablo con papá y ya vas a ver lo que te va a pasar. ¡Vas a comer arroz crudo para el resto de tu vida! Pero, querida, ¿cómo...? ¿Qué pasó, querida? Pero, José, antes de hacer esas cosas, tendrías que haber pensado ahora pedir la plata a tu prima Norita. ¡Querida! Rico, ¿eh? Sofía, no puedo dejar de pensar, yo creo que vos sos pelotuda y no sos pelotuda, pero parecés una pelotuda. ¿Pero por qué me lo haces? ¿Me querés ver en la calle? ¿Me querés ver arruinado? Es lo único que puedo entender. A ver, ¿de qué me estás hablando, José? Pero, juicio, si yo solo lo que hice fue para ayudar. Pero vos no entendés que ese chico es un karma para esa familia. No. No lo podés entender, que no lo sacan ni a la vereda. Y que me van a hacer la cruz. Esa gente me hace la cruz a mí. Además, tiene un problema judicial con la empleada por el problema que le hizo este retardado. José, tranquilo, por favor. Escúchame, me pasé dos horas tratando de entretener esas dos mamarrachas que tenés por amigas. No, mi amor, no te pasaste dos horas. Sí. Te pasaste dos horas cacareando. No seas así. Cacare, qué bueno. José, no seas así, ¿eh? No seas así, José, porque me pasé ayudándote todo el tiempo. Pero, por favor, no me gusta que tomes tanto. Dejá de tomar, por favor, no me gusta. No, no estoy tomando mucho. Necesito, necesito bajar después de esta noche, José. Por favor. Bueno, mirá. Vos haces esto por lo que yo te hice. Uh, a ver, ¿qué me hiciste vos? Quiero saber, ¿qué me hiciste? Mirá, ya que lo sacás a cuenta, mirá que, mirá cómo me mantengo firme. Dej, tomá. Sí, y no me mareo. Mirá, a ver, no sé nada borracha. Estás, estás alborrachada. No, no, estoy borrachada. Decime, ¿qué me hiciste vos? Vamos a hablar esto en terapia. No, vamos a hablar esto en terapia. Mañana lo vamos a hablar en terapia. No, 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 vamos a hablar en terapia. Pero mejor sería que pensara lo que te dijo Alejandro esta noche. ¿Por qué no le vas a pedir dinero a esta primita que tenés, Norita? ¿Eh? Que tiene mucha plata. Sí, en lugar de traerme tanta gente a mi casa, nunca más me traes gente a casa. No, 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 no. Vos estás mezclando todo porque sos una licuadora de alcohol, mi amor, tenés que dejar eso. No, espera un poquito. Mezclando todo. A ver, hablando de mezclarlo todo, ¿auxilio mecánico, nuestro prima Nora? Digo, mira lo que se me acaba de ocurrir. ¿Eh? Mira. Ah, no, no, no. Ah, no, no, no. Ah, no, que te duele. Lo voy a marcar y la voy a... ¿Cómo que la vas a marcar? ¿Vas a hablar con ella? Porque no me vas a preguntar. ¡Te sabes el teléfono de memoria! ¡También el celular! ¿Te sabes el teléfono de memoria? ¿Que la ves en las fiestas? ¿O en otro lado también? ¿Dónde la ves también? Se terminó. Se terminó. Se terminó. Claro que se terminó. Te vas a dormir a otro lado. Toma el teléfono. Toma el teléfono con tu... con tu auxilio mecánico. Ahí está. No me ordenes, que no me hace falta. No puede ser. No puede ser tan pelotudo como para cogerse esa culona. Rústica. No puede ser. Señor, soy Rosa. Se quedó dormido.